Buenos días chavales, otra vez aquí al videoblog de Descubriendo Alrededor, o de Oscar, como lo queráis llamar. Y pues bueno, quería en primer lugar pedir disculpas porque la semana pasada me ha sido completamente imposible grabar ningún vídeo. Vamos, grabar, editar sobre todo porque he estado hasta la bola, yo no sé qué pasa, tengo subidas y bajadas. De repente hay una semana que estoy muy bien, que puedo editar un montón de vídeos y a la semana siguiente estoy a full y no puedo hacer nada. Entonces, pues bueno, luego aparte de eso, recordaros que a veces cuando me entrecorto en los vídeos, aunque estén en YouTube, la mayoría de estos, por ejemplo, los grabo aquí en la habitación, pues no están editados. Porque aprovecho y los emito en directo a través de Periscount, a través de mi cuenta de Twitter. ¿Qué quiere decir? Que si por lo que sea se entrecortara en algún momento un vídeo de los que estáis viendo a la gente que ve a través de Periscount, no os preocupéis, buscáis el vídeo en el canal de YouTube y lo podéis ver sin problema. Vais a YouTube, buscáis Oscar Ordiales y bueno, saldrá ahí un nota subido en una peña, que soy yo. Y pues a través de ahí podéis ver todos los vídeos y se publican con las mismas fechas. O sea, el mismo día que hago un directo lo publico a los 15 minutos, 20 minutos. Más cosas. Hablando de Twitter, darle las gracias al fabricante escandinavo, Handloff, que por haber visto el vídeo de las recomendaciones de las mochilas y haberle dado a like y demás, pues bueno, me hizo mucha ilusión que un fabricante de ese calado haya visto el vídeo, haya dedicado un momentito a echarle un vistazo. Otras cosas que tenías que hablar, ya hablando de vídeos anteriores, era respecto al vídeo de las cremas solares. Hubo un detalle, tenía que haber comentado, que me quedo ahí pendiente y aprovecho y lo comento. Que es, cuidado con las cremas con olores, si vais a hacer senderismo y demás. Yo tenía una obsesión con la crema Hawaiian Tropics, que huele a coco, que es una maravilla. Y me di cuenta que a largo plazo lo único que conseguía era que el olor ese a coco y a dulce y demás hiciera que todos los bichos se vinieran a por mí. Entonces, cuando voy por el campo, es una crema que no puedo utilizarme, es completamente imposible, aunque me gusta. Pero atrae a todos los bichos y no lo recomiendo a nadie. Me imagino que a algunos les habrá pasado de estar por ahí en un ritmo y demás y darse cuenta que se le acercan a todos los bichos. Muchas veces es por la crema, evitar utilizar cremas con olores para ello. Bueno, pues este fin de semana, os comento, el fin de semana ha ido muy bien. Hemos aprovechado el domingo, que he tenido un rato de descanso y demás, y hemos cogido unos compañeros. Nos hemos acercado al Jerte, al maravilloso Jerte, a la reserva natural esta de la Garganta de los Infiernos, para mojarnos el culo en los pilones y pasarlo como los indios. Bueno, a lo largo de esta semana montaré el vídeo, he grabado de todo, he grabado un trozo de ruta de cómo llegamos, he grabado allí bañándonos en los pilones y haciendo los saltos y demás. Así que eso, a lo largo de esta semana, bien el martes, bien el jueves, porque los otros días están programados, subiré un vídeo de la Garganta de los Infiernos, o sea, de los pilones que se encuentran en la Garganta de los Infiernos, que es un sitio chulísimo y si no os conocéis, os lo recomiendo, que os acerquéis. Y ya aprovecho, y si me estuviera viendo, el chico que pegó ayer domingo día 3 el piñazo contra una de las peñas y se preparó una buena en la cabeza, espero que estés bien y te mando saludos desde aquí y bueno, espero que la próxima vez que vayamos para allá te vuelvas a encontrar allí haciendo esos saltos y tiracuzones de locura que estuviste haciendo. Luego también, pues bueno, pues nos encontramos por allí unas gafas de estas de bucear, ambos de bucear en natación, yo iba con las mías y chacho, veo allí algo brillando, me cojo, me meto hasta abajo y pues había unas gafas aquí, unas gafas, si alguien ha perdido unas gafas y es capaz de detallarme exactamente y coincide con la descripción de las que encontré yo, pues no me costará nada devolvérsela, pero lógicamente que sean las suyas y que no intente hacer la jugada. Y bueno, y luego también ayuda a una señora que había perdido una chancla y bueno, y es la de Dios porque estaba abajo del todo, ya prácticamente ni se veía y pues abría unos 3 metros, 3 metros y medio y llegué con los oídos súper taponados y demás, vamos, casi tengo que hacer compensación ahí al estilo buzo. Y nada, ya sin más cosas, esta semana la arrancaremos fuerte, arrancaremos con el curso de escalada con los chavalines, vamos, el curso de alguna serie de dinámicas con unos chavales de un curso de inglés en los que tratamos la escalada y también se inicia el curso, que sé si es curso o curso de escalada, que hace la FEMME, que lo hace de lunes a viernes de 10 a 2, creo recordar que era, pues bueno, os animo a que os metáis en la página de la FEMME los que estéis interesados de mandar, es curso para niños, eh, ojo, a ver si vais a llegar allí con 20 y tantos años y os vais a intentar escribir. Es curso para chavales, si queréis meter a alguno de, algún familiar vuestro, algún hijo, algún sobrino, algún primo, alguna historia, pues os ponéis en contacto en la FEMME, os metéis en la página web de la Federación Extremeña de Montaña y bueno, pues ahí tienen todo el contacto y todo lo que va a ser el curso de escalada, de iniciación de la escalada, que la verdad es que pinta muy bien. Así que nada chicos, si no nos entretengo más, os deseo que tengáis un buen fin de semana y lo dicho, ya iré subiendo, iré actualizando cosas esta semana, poniéndome al día en falta de lo que no pude hacer la semana pasada. Así que nada, nos vemos por ahí. ¡Hasta luego!